En este webinar vamos a ver cómo automatizar una prueba de seguridad con Selenium y OVAS.ZAP. Antes de nada vamos a ver el índice que trataremos hoy. Lo primero va a ser una breve introducción y veremos las herramientas necesarias para este webinar. En segunda instancia configuraremos el proxy dentro de OVAS.ZAP. En tercer lugar crearemos el código fuente poco a poco y paso a paso de automatización. Y por último veremos la ejecución y la vista de resultados. Antes de nada hago una breve introducción de quién soy. Me llamo Cristina López-Goycochea, llevo trabajando en AT Sistemas 7 años. Estoy actualmente trabajando como arquitecta y consultora en la comunidad de CUA. Y tengo la experiencia de 15 años como analista programadora de Java. Y en los últimos 6 años me he dedicado plenamente al muerto de la calidad de software. Realizando pruebas funcionales, integraciones, automatización de pruebas, consultoría en clientes. Ahí como podéis ver mi enlace a LinkedIn. Bien, las herramientas que vamos a utilizar van a ser 3. Como tenemos que tener el Java instalado en la máquina. Luego utilizaremos la aplicación OVAS.ZAP que la tenemos aquí instalada. Y por último también deberemos tener instalado un editor de Java. Bien, siga Eclipse, InterEJ, el que necesitéis. Bien, aquí tenemos creado un proyecto de tipo Maven. Un proyecto normal tipo Maven con su POM. Y hemos generado una clase Java que se llama Selenium Scan. Y la iremos complementando poquito a poquito explicándolo todo para que lo podáis entender. Perfecto. Lo primero que vamos a hacer va a ser complementar el POM. Bien, aquí estableceremos unas properties. Y en estas properties, como bien sabéis, estableceremos la versión 1.8 de Java para la compilación de todos los recursos. Con un encoding UTF. Bien. Pero lo siguiente que tendremos que poner en el POM van a ser las dependencias. Que van a ser aquellas librerías que vamos a utilizar dentro de este proyecto. Estas dependencias consistirán en el WebTriberManager. Que es para la gestión de los Chrome, Firefox, Internet Explorer, de los drivers de conexión. Selenium Java para el código fuente en Selenium. Y estas dos librerías, Zap Cleanup y Zap, son las que utilizaremos para vincular el proyecto con Zap. Y por último, vamos a configurar dentro de los plugins. Plugins, por los plugins de resources y los plugins de compilación para el tema del encoding y el compilador que hemos comentado antes en las properties. Perfecto. Dentro de Zap, lo primero que tendremos que hacer va a ser dentro del menú Herramientas en Opciones. Nos iremos a la opción de Proxys Locales. Y aquí determinaremos nuestro localhost, que es nuestra máquina, y un puerto libre con el cual utilizaremos para vincularnos con la aplicación. En este caso, pues hemos puesto el puerto 8050. ¿Vale? Por otro lado, tenemos aquí la API, que en la API podemos determinar si queremos utilizar una API Key para hacer la prueba o no es necesario. En este webinar la vamos a desactivar, ¿vale? Para agilizar. Perfecto. Ya tendríamos configurado Zap. ¿Vale? Una vez configuramos Zap, lo siguiente que tendremos que hacer es configurar el proyecto. Bien. En este proyecto, primero definiremos tres constantes. Las tres constantes serán link, Zap, proxy, host. Como hemos comentado, en el Zap hemos puesto localhost. Pues aquí también pondremos localhost. La siguiente va a ser el Zap proxy port. Y como hemos determinado en Zap era el puerto 8050, no estableceremos API Key. Y luego, por último, estableceremos la URL que vamos a testear en este webinar, que es HTTPS. HTTPS. Defend the web. ¿Vale? Van a ser estas tres. Y por último, nos queda una variable más, que será establecer el web driver de conexión. Vamos a crear aquí. Un segundito. Y tendremos que actualizar las dependencias. Una vez que tenemos las librerías del proyecto, aquí las tenemos, correcto. Pues ahora ya tenemos aquí todas las librerías necesarias. Perfecto. Una vez ya tenemos todo lo que las librerías que necesitamos y todas las variables, lo que vamos a hacer primero es establecer nuestra conexión con Zap. ¿Cómo lo haremos esto? Utilizaremos la clase client API. Client API, igual a new client API. Vamos a tener también que añadir la dependencia. Perfecto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues utilizar nuestro proxy host y nuestro proxy port. Esto tiene que ser un entero. Perfecto. Ahí lo tenemos. Y luego, por último, estableceremos el proxy. Proxy. Con el cual, añadimos la extra dependencia. Tendremos la detención del proxy, que va a ser esta URL de aquí. Bueno, entonces, de esta forma estableceremos la conexión con la aplicación Zap a través de los valores de host y de port que hemos indicado en las constantes. Lo que haremos será utilizar las clases, como hemos visto, client API y proxy. Y la clase client API es una clase propia de Zap. La de proxy es una clase de Selenium. Y con ellas instanciaremos con los valores que hemos definido dentro de las variables, de las constantes. Una vez ya tenemos la conexión hecha, lo primero que haremos antes de empezar ningún escaneo va a ser hacer un borrado previo de otras posibles conexiones que haya o ejecuciones que haya habido dentro de Zap. Para ello, ¿cómo lo haremos? Pues haremos client API.ascan.remove.alscan. Bueno, esto lo que haremos será borrar las ejecuciones previas que hayan podido haber dentro de Zap y generaremos una nueva sesión haciendo client API.core.newsession. Y en este caso, ni vamos a establecer un nombre para esa sesión ni vamos a sobreescribirla. ¿Vale? Como podéis ver, hemos indicado valores vacíos dentro de nombre y de overwrite. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues que una vez ya tenemos instanciada la sesión, vamos a inicializar el Speeder, el Spire. ¿Qué es el Spire? El Spire es como una especie de robot que navega por la web y generalmente lo que hace es indexar esa web. ¿Vale? Lo que hace es descubrir nuevas URLs que se hayan producido en particular y los va añadiendo en la lista de páginas que luego tiene que visitar y escanear. Esas páginas son denominadas con el nombre de semillas. Es por ello que siempre antes de hacer un escaneo es necesario hacer un Spire previo para ver toda la jerarquía de todo lo que tenemos que evaluar. Perfecto. Entonces, ¿cómo lo haremos esto? Pues utilizaremos client API.spider.skype. ¿Qué es lo que vamos a poner aquí? La URL. Le damos a escanear. ¿Vale? Y el resto de valores los vamos a poner todos a nul. ¿Por qué? Porque en nuestro caso queremos evaluar toda la web por completo, con lo que no vamos a hacer ningún tipo de limitación en cuestión de la jerarquía, por así decirlo. Ni en hijos, ni en recursivo, nada. Ni contexto, ni nada. Queremos evaluarlo todo. Por tanto, todos los valores los podemos poner a nul. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues vamos a configurar nuestro WebDriver. Entonces, ¿cómo lo haremos? Utilizaremos la librería WebDriverManager. Utilizaremos contra ChromeDriver. ¿Vale? Y hacemos un setup. Yo siempre recomiendo utilizar esta librería porque así nos evitamos de esta manera tener que configurar el ChromeDriver o el GeicoDriver, el que utilicéis, de forma manual. Como bien sabéis, siempre tiene que casar la versión del ChromeDriver con la versión del navegador. Entonces, resulta cuanto menos un poco engorroso tener que estar, ostras, no me funciona y es porque el driver es antiguo, tengo que actualizarlo y resulta un poco difícil de gestionar. Entonces, ¿qué conseguimos con esta librería? Que lo haga todo en tiempo real y al vuelo. No te tienes que preocupar de configurar el ChromeDriver. En ese momento lo que hace es ver la versión del navegador y bajar el driver adecuado. Pero eso mismo, no hemos puesto en la estructura del proyecto el ChromeDriver porque tampoco no nos hace falta. En este caso lo vamos a hacer con un Chrome. ¿Vale? Y estableceremos las Chrome Options. Las Chrome Options, las cuales vamos a poner también la dependencia. Las cuales estableceremos en el Chrome Options una Set Capability que sea el Proxy. Aquí vemos justamente. Capability.type.proxy. ¿Y qué Proxy le vamos a poner aquí? Pues justamente el Selenium Proxy. Vamos justo aquí. Un segundito. Vale, perfecto. Vale, en el caso de que vayamos a utilizar la página que tengamos que utilizar para el escaneo tenga certificados seguros o inseguros, lo añadiremos. En este caso lo vamos a añadir, ¿vale? Añadiremos una nueva Capability. Capability. La Capability sea el Accept. El SSL Search a True. Y una nueva Capability. Que sea los Aceptar los Inseguros. En este punto tenemos ya configurada la conexión con el Zap. Tenemos ya el borrado previo. Tenemos la inicialización del Spider. Y tenemos ya la configuración del Chrome. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues en este punto lo siguiente que vamos a hacer va a ser inicializar el escaneo activo de la web. Vale, para ello activaremos previamente todos los escaners. Inicializaremos el escaneo activo de la aplicación. Con esto conseguiremos que todas las páginas por las que hemos visitado mediante la ejecución del Spider sean analizadas en tiempo real. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Muy fácil. Hacemos un client API.scan.enableAllScaners. Vale. Vamos a establecer todos los escaneos. Y, por último, haremos un client API.ascan.scan. En el cual le pasaremos la misma URL que hemos establecido en el Spider. Le diremos que sea una ejecución recursiva. ¿Por qué recursiva? Porque en el caso de que vaya encontrando nuevos recursos a ejecutar, evaluar, los vaya evaluando. ¿Vale? No le pondremos limitación en cuestión de scope. ¿Vale? De manera que no... Él mismo sea quien descubre y evalúe. ¿Vale? No le limitaremos las URLs que tenga que hacer. Y el resto de variables las pondremos a null. Sencillamente porque en nuestro caso no hemos determinado ninguna policy, ningún método, como por ejemplo que no hay autenticaciones, ni temas de cookies, ni nada, y no hay envíos de datos corpos. Por tanto, en este caso lo podemos poner todo a null. ¿Qué es lo que ya hacemos una vez ya tenemos el Spider y el Scan? Pues entonces programaremos nuestra visita de páginas con Selenium. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es hacer un driver.newchromedriver, ¿vale? De las Chrome Options que hemos definido. ¿Sí? Y ahora ya abriremos la URL que hemos definido en la prueba, que es el web. ¿Sí? En este caso lo que hará será abrir el navegador y poneros la web. Entonces en este punto empezará ya a evaluar todas las páginas que nosotros le vayamos indicando. ¿Bien? En este caso, por ejemplo, ya tenemos aquí una función que es para hacer el wait. Añadiremos aquí. Le diremos, vale, pues ahora espérate unos 5 segundos aproximadamente. Wait.ms. ¿Sí? Y vamos a ver otra web más. Por ejemplo, le haremos que no se vaya al driver.get de la URL. URL más, por ejemplo, la de articles. ¿Vale? Le diremos, visítame a partir de la URL que hemos definido aquí arriba. ¿Sí? Pues luego la subpágina, articles.hacking. ¿Sí? Por último lo que haremos será esperar otros 5 segundos más y visitaremos otra página más. Por ejemplo, www.get.get.url. Sí, URL más. Le diremos que vaya, por ejemplo, a un artículo en concreto, que es este artículo de aquí. Y en la medida que vaya yendo por todas estas páginas, irá evaluándolas dentro del scan. Esperaremos otros 5 segundos más. Iremos a otro artículo más. Que será el driver.get. Volvemos otra vez a repetir, URL. Articles. Este artículo de aquí. Volverá otra vez a hacer el escaneo de esa página. Esperamos otros 5 minutos más. 5 segundos más, perdón. Y por último, visitaremos la página de discussions. ¿Cómo lo haremos? Pues haremos URL más. Y esperaremos otros 5 segundos más. Y una vez hayamos acabado toda nuestra ejecución, haremos un driver.glox. ¿Vale? Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué tenemos? Tenemos aquí la conexión con ZAP, con nuestro proxy host y proxy port que tenemos definidos también en ZAP. Porque tienen que ser iguales para que puedan conectarse. Tenemos la inicialización de los scans. Tenemos la inicialización del spider para que coja esta web, la evalúe con todas sus semillas y tengamos la lista de URLs a ejecutar. La inicialización del Chrome driver. La activación de todos los scanners y la inicialización del scan activo. Una vez tenemos esto, le decimos, pues vale, pues vamos a ver ahora todas estas páginas y en tiempo real ZAP las va ejecutando y las va analizando a nivel de seguridad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando ya tenemos todo ya hecho? Pues entonces, una vez acabado, lo que haremos será un reporte final de todos los resultados. ¿Cómo podemos obtener este reporte en Java? Haremos un string report, igual a new string. Y obtenemos dentro de client, api.core.html report. Podemos obtener el informe en HTML, en JSON, en XML, creo que también. Nosotros en este caso lo vamos a ver en HTML. Bien, entonces haremos un path, un path, ponemos la dependencia. Y haremos un path, punto, get, system, punto, get, property, user, punto, dir, ponemos la dependencia. Y le añadiremos también scanresults.selenium.html. Entonces, como podéis ver en el proyecto, justo en la parte izquierda tenemos un directorio que se llama scanresults. Lo tenemos en la raíz del proyecto. Y lo que vamos a hacer con esto es obtener la ruta de usinggetproperty.userdir, lo que nos dará la ruta hasta el proyecto. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí le decimos que dentro del directorio scanresults nos genere un HTML que se llame sereniumtest con todo el informe. Bien, en el caso de que ese ya exista, de que el fichero ya exista, le vamos a hacer un delete si existe. Si queréis también podéis poner un timestamp, si lo podéis mantener, en este caso haremos un borrado. Y por último escribiremos el informe. ¿Cómo lo haremos? Un file.write y un file path del report que hemos obtenido, punto, getParts. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, dentro del reporte que hemos obtenido del client API, lo escribiremos dentro del HTML. ¿Y qué es lo que haremos por último? Pues volveremos otra vez a hacer un borrado de la ejecución, para dejarlo todo limpio, tal y como hemos hecho al principio. Tenemos un client API, punto core, punto, session. Perfecto, pues ya tendríamos el código, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer va a ser ejecutarlo y vamos a ver los resultados en Zap. ¿Vale? Vamos a ver que esté todo bien, que compile bien el proyecto, que no haya ningún error. Perfecto, entonces, lo que vamos a hacer ahora, aquí tenemos Zap preparado, lo vamos a ejecutar y veremos todo en Zap. ¿Vale? Le damos aquí, vamos a ejecutarlo desde aquí, le hacemos un run. Aquí vemos cómo empieza a hacer el spider. Está empezando ya a analizar toda la web. Y ahora ya empieza el escáneo activo. Nos abre la web. Y empieza, ¿veis cómo empieza a analizar? Por aquí debajo lo veis, empieza a analizar todas las webs por las que va entrando. Vamos entrando por todos los artículos y en tiempo real las está analizando. Aquí lo podemos ver por detrás. Una vez acabe, ya tenemos ejecutarlo. Entonces, ¿qué es lo que nos ha generado aquí dentro del proyecto? Pues nuestro informe de Selenium Test, que si lo abrimos, por ejemplo, con un navegador, podemos ver el informe de resultados. Y esto es el mismo informe de resultados que obtendríamos dentro de Zap. ¿Vale? Y aquí tenemos ver que no ha habido ningún high, ha habido un medium, ha habido nueve lows y dos de información. Y como podéis ver, pues aquí vemos todo lo que ha analizado. No tiene por qué ser nuestras URLs. También, como hemos puesto que lo analizará todo la jerarquía entera, pues ha analizado todo lo que ha encontrado. Entonces, aquí tenemos los bugs, los artículos. Y así, pues podríamos obtener en Selenium, en tiempo real, un escaneo activo. Bueno, antes de nada, agradeceros a todos la asistencia a este webinar. Espero que haya sido muy instructivo. Y cualquier duda que tengáis respecto a este webinar, nos podéis escribir un correo a marketing.com. Y con mucho gusto os ayudaremos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.